¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo la prueba de un producto que me habían estado pidiendo hasta el cansancio de verdad, o sea, en serio. El otro día en Instagram, que si no me siguen todavía las invito a que me sigan, les voy a dejar los links aquí abajito en la caja de información. Les subí a mis historias que había comprado tres bases de maquillaje y todo eso, e inmediatamente me empezaron a llegar muchísimos comentarios de cuál era la base que había comprado, que si era la de Maybelline, Liz, ojalá que sea la de Maybelline, Liz vas a hacer referencia de la de Maybelline, Liz, muéstranos en un vídeo la base de Maybelline. Y de verdad, o sea, fue increíble la manera en la que me estaban escribiendo los mensajes. Entonces, la verdad es que yo, pues, no estaba muy segura de comprarla. Anteriormente, con la otra base de Superstay, tuve una experiencia tan desagradable. Yo, de hecho, me parece que les había subido un vídeo de reseña de ese producto. No me gustó, de verdad, para nada. Y dije, no, no la vengo a comprar. Pero después de que vi todos los mensajes que me estaban mandando, dije, no puede ser, ¿qué voy a hacer? La compré en la tienda de Bodega Urrera. Me costó $215 pesos. Y yo adquirí el tono 220 Natural Beige. Pues, aquí tengo la base. Es esta. Dice, Maybelline Superstay 24 horas Full Coverage Foundation. Base de maquillaje de alta cobertura. La versión anterior no me gustó. Nada, pero nada, nada. Así que por eso no, desde esa experiencia que tuve, no volví a comprar ninguna base de maquillaje de Maybelline. Hasta ahora. Y esta, pues, promete bastantes cosas. Y la verdad es que es algo que me preocupa un poco. Porque, pues, realmente a veces dicen muchas cosas, pero a la hora de la hora, pues, ya. También la otra prometía mucho y no dio una. Pero, bueno, pues, vamos a probar esta. Dice que tiene 24 horas de uso. Una caba de mate, que no tiene aceites y que tampoco tapa los poros. Es apta para piel mixta a grasa y tiene una alta cobertura. Y, bueno, pues, aquí en la parte de atrás viene ya explicando un poco más acerca de la base. Yo la verdad es que ya la voy a abrir. Cumple lo que promete. Aquí dice que me va a dejar una alta cobertura y una larga duración sin un efecto pesado. Además del acabado mate, que es así como una súper estrella, ¿no? Ahora, el tono. El tono de la base lo agarré en el tono 220. La verdad es que me costó un poco de trabajo agarrar mi tono correcto, pero parece que sí me agarré. Y voy a estar utilizando este primer de L.A. Girl, que de verdad no me gusta tanto, la verdad. Si les soy sincera, no me gusta, pero ya me lo quiero terminar para ya sacarlo en mi colección. Además escojo este porque, pues, la base también es como de una gama media. No es muy caro como para usar uno de otra marca. Y también para dejar que actúe un poco más la base en lugar del primer, ¿no? Puntos buenos de la base. El empaque me gusta, no me parece así como tan feo. Y es de cristal. O sea que debemos tener cuidado porque si de repente se les cae y tienen loseta o algo así. Bye bye base. Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido. Y otra cosa buena es el dispensador, de verdad. La vez pasada que compré la otra base, la de Super Stay, no tenían dispensador. Entonces acabé odiando literalmente esa base. Pero bueno, ahora vamos a ver qué tal funciona. Vamos a comenzar a ver la textura de la base. Es una textura cremosa. No es tan líquida realmente. Creo que de consistencia es muy similar a la de Too Faced, la Born This Way. Wet n Wild, todavía más líquida. Y creo que el tono sí me va a quedar. De hecho creo que me va a quedar bastante, bastante bien. Para agarrar el tono, ahí al lado de las bases estaba... Y voy a empezar a difuminar la base. Creo que es un muy buen momento para poner a prueba la base. Porque tengo bastantes marquitas. Y ustedes pueden ver en esta parte de acá tengo bastantes, bastantes marcas. Y bueno, este producto dice que como es cobertura alta, pues sí me debe de tapar estas imperfecciones. No creo que alcance a taparlas. Aunque sí tiene una cobertura aceptable. Pues la verdad es que el tono sí es el adecuado. Y casi podemos decir que tapó las marquitas de esta parte. Pero no están tapadas por completo. O sea, yo creo que sí es una cobertura media a alta. Sí aplicamos dos capas. En la cámara me gustó, aunque tampoco lo veo ultra mate. O sea, en esta parte de acá sí puedo advertir cómo es que se ven un poco los brillitos. O sea, bueno, no el brillo, pero sí como ese viso como saludable que tienen todas las bases. También tiene poco que me lo apliqué. Entonces vamos a esperar a ver si puede secar mejor. Yo decidí aplicar otra capita aquí para ver si sí las cubre por completo. Y pues parece que sí. Como se supone que la base nos va a dar un acabado mate. Sin necesidad de sellar, obviamente. Voy a aplicar un corrector que no tenga que sellar. Para dejarle todo básicamente a la base. Entonces ese corrector es este, que es el de Tarte. Yo utilizo dos tonos diferentes. Uno para esta zona de aquí, de las ojeras. Y el otro para la zona de la nariz, que es más claro. Una cosa que sí tengo que aceptar de la base de maquillaje es que realmente no se siente pesada. Como otras bases, por ejemplo, siento que la All Nighter de Urban Decay sí se siente bastante pesada. Y cuando seca, se siente así como demasiado seca. Como que se siente la mascarita que tienes ahí. Y esta no. Bueno, pues ya terminé de aplicar mi corrector. Y como les digo, no voy a sellar. Porque este corrector tiene esa bondad de que no es necesario sellar para que se vea bien el acabado. Entonces voy a ir a terminar mi maquillaje y ahorita las veo. Y bueno chicas, pues ya terminé con el maquillaje del día de hoy. Así es como me quedó. Ahora, puntos importantes que creo que tengo que decir. Es que yo había escuchado, bueno más bien había leído en algunas publicaciones. Que la base oxida bastante. No he tenido ese problema con las bases que tengo. O sea, las bases que tengo no me han oxidado. Entonces por eso yo dije, voy a agarrar una de mi tono. Porque la verdad, de verdad es muy feo que compres una base y que no te quede el tono. Entonces yo compré mi tono exacto. Y la verdad es que hasta el momento sigue igual el tono. No me oxidó para nada. Pero ustedes tienen que tomar en cuenta que si a ustedes una base, si les ha oxidado. Entonces es probable que esta también. O sea, la experiencia de cada quien puede ser muy diferente. Dependiendo a cómo reaccione la piel. Pero en mi caso, como les digo, no me oxidó para nada. O sea, el tono me gustó. Y si es cierto, o sea, la acabo de desmate. No se llenaba. Y miren cómo se me ve. O sea, este brillito que se ve es el iluminador que apliqué. Pero todo está perfecto. Entonces ahorita son las 7 y media de la mañana. Y bien voy a estar 8 horas libre. Para que se pueda ver perfectamente el resultado de cómo va la base en mi piel. Hola chicas. Bueno pues, en este momento ya es un poco más tarde. Son las 4 de la tarde con 18 minutos. Pues ya se nota una cantidad de grasita importante. Ahorita han pasado 8 horas desde que yo tengo casi 9 horas. Desde que yo tengo la base de maquillaje. La he sentido muy bien. Tal y como lo dice el empaque. No se siente para nada pesada. Eso me gustó bastante. Y bueno, obviamente podríamos decir un algo. De que yo ya pasé el tiempo necesario con la base de una jornada. Tomando en cuenta que son 8 horas. Yo más o menos salgo a trabajar a las 7 u 8. Y en promedio regreso a mi casa a las 3 de la tarde. Entonces pues, la verdad es que sí me gustó bastante. Sobre todo por la parte de que me sentí muy cómoda con ello. O sea, no sentí así como que tuviera tal cual una máscara. Para un tipo diario. A mí la verdad es que sí me gustaría utilizarla o seguirlo utilizando. Ahora, cuando tratamos de quitar la grasita. No hay una parte importante de transferencia. Eso creo que es importante porque luego hay veces que, aunque sellemos la base de maquillaje. Como que se transfiere la grasita y la base en el papelito o en la servilleta que agarramos. Entonces ustedes pueden ver aquí la diferencia entre este lado. Que ya le estuve quitando como la grasita. Y bueno, pues otra cosa a tener en cuenta. Como que importante es que no hubo transferencia de producto. Mientras no tenía la grasita. Y ahorita que tenía la grasita sí observé que en la ropa de mi sobrina. Como que empiezan a ver unas manchitas pequeñas de maquillaje. Entonces eso sí es importante que ustedes lo cuiden. Para que no se vaya a manchar la ropa y todo eso. Porque luego es a veces complicado retirar ese tipo de manchas de la ropa. Ustedes tenía bastantes bajas expectativas de esta base de maquillaje. No quería comprarla por lo mismo de que ya había tenido una mala experiencia pasada con esta marca. Pero la verdad es que ahorita sí me están sorprendiendo un poco las bases. Siento que mejoraron mucho la fórmula. Cosa que creo que es bastante buena. Sobre todo en este momento en el que ya es súper común encontrar muchísimas marcas. Y sobre todo muchas, muchas marcas de maquillaje económicas. Que son bastante buenas para la piel. Entonces pues sí, la verdad es que a mí me gustó bastante. Bueno muñecas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo. Que se animen a comprar esta base. Sobre todo si son pieles mixtas a grasas. Yo creo que sí les va a ir bien para una jornada diaria. Tengo que especificar muy bien eso. Y bueno les recuerdo que mis redes sociales y toda la información que puede interesarles. Van a estar aquí abajito en la cajita. Solamente desplieguenla. Y no se les olviden hacer tres cosas importantísimas. Lo primero es suscribirse a mi canal si es que no lo han hecho. Lo segundo es darle me gusta a este video. Y lo tercero es dejarme un comentario aquí abajito. Saben que trato en las primeras 12 a 24 horas de que subo el video. De contestar todos los comentarios que me dejan. Me gusta muchísimo pues ver sus opiniones y todo eso. Y también retroalimentar o contestar sus comentarios que me dejan tan bonitos. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Bye.